Atención, Kiko Jiménez amenaza con no volver a Supervivientes y emite un comunicado después de que le hayan puesto unas imágenes de Sofía Suescún y Bosco muy abrazados durante la noche. Imágenes que muestran una infidelidad, ¿realmente? Os lo voy a contar todo, voy a daros mi opinión, pero antes seguí para estar al tanto de la última hora de este salseo que se viene fuertecito. Anoche en el programa Supervivientes estuvieron cebando que tenían unas imágenes de alto voltaje de dos concursantes de Supervivientes. Finalmente resultaron ser de Sofía Suescún y Bosco que estaban bastante abrazados y cuando se acercaban las cámaras se separaban. Kiko vio las imágenes y dijo que no le daba ninguna importancia porque lo único que veía era dos personas compartiendo confidencias. Me parece genial esa actitud de Kiko porque realmente creo que Sofía es súper cariñosa y que probablemente pues estaba cerca de Bosco hablando. ¿Qué es lo que pasa? Que gente como Adara le dijo a Kiko límate esos cuernos. Me pareció fatal, sobre todo porque como dijo Kiko, ella se lió con Gianmarco dentro de gran hermano cuando estaba Hugo, padre de su hijo, desde fuera viéndolo todo. Yo fui de los que me enamoré de cómo Adara se pilló por Gianmarco, pero me parece feísimo que ahora ella desde fuera haga ese comentario a una persona que lo tiene que estar pasando mal. ¿Qué ha pasado? Que Kiko, después de Supervivientes, ha emitido este comunicado. Desde aquí comunico que no voy a acudir más a los platos de Supervivientes, no voy a contribuir con intentos de fake carpetas infravalorando el concursazo de Sofía. Ya me he cansado de tener que aguantar en platos que intenten vender tonteos con unos y con otros, porque al principio fue con Abraham, inexistentes cuando eso no lo hacen con ningún otro concursante. A ver, en eso no estoy de acuerdo porque también se intentó vender un acercamiento contra Dara y Bosco, es decir, yo entiendo que el formato intente agarrarse a las cosas que quieren ver. Pero entiendo que Kiko esté molesto sobre todo con comentarios que ha tenido que escuchar, porque básicamente yo no considero que Sofía le haya puesto los cuernos ni le haya sido infiel. Así que desde aquí toda mi fuerza. Kiko, que entiendo que estarás en un momento en el que estarás sobrepasado, pero te queremos ver defendiendo a Sofía, que eres su mejor defensor. Me gustaría hacer vuestra opinión. Vosotros consideráis que por estas imágenes en las que simplemente está abrazada, bueno, abrazada, o sea, cerca de Bosco, entrelazados un poco sus brazos, y hablando le ha sido infiel Sofía a Kiko, yo creo que no. Lo que al programa le llamaba especialmente la atención era que se separasen cuando llegaban las cámaras, pero igual se separaban por eso mismo, porque sabían que de pronto podían sacar cosas de contexto que ellos no estaban sintiendo. Me gustaría hacer vuestra opinión. Seguidme para más, Alseo.